cómo agregar amigos en fc25 si quieres agregar amigos pero no sabes hacerlo en este vídeo te voy a explicar rápido cómo lo puedes hacer lo podemos hacer desde distintos sitios lo vamos a hacer esta vez desde el menú principal cuando estés aquí le das al r2 cuando estés en esta pantalla tienes que darle al r1 hasta que llegues al apartado de buscar personas le das a la equis y aquí escribes el nombre de tu amigo yo me lo voy a inventar vale imagínate frank 178 vamos a poner le damos al r2 y mira aquí hay uno simplemente le das a la equis para añadir ese amigo y si quieres cancelar la petición le das al triángulo y cancelar solicitud hasta la próxima